CELNEX CELNEX es el título de libres que más sube en el año y lo hace con ganancias del 49%, le siguen Viscofan con subidas del 26% e Iberdrola con subidas del 22%. Técnicamente, en realidad no hay nada que decir. Y no hay nada que decir porque es un título en subida libre absoluta que prácticamente casi todos los días marca máximos históricos. Buscando entre los niveles de soporte, el más inmediato lo tenemos en los anteriores máximos históricos, los que marcó en mayo la zona de los 53,30. A priori, una caída hacia ahí sería un movimiento en forma de throwback para, en teoría, desde ahí reestructurarse el nuevo alza. Por arriba no hay nada. Podemos hablar de los 60 euros como cifras redondas y ecológicas, pero resistencias en realidad no tiene. Es un claro mantener en cartera. Si bien es cierto que abrir largos ahora se me antoja llegar muy tarde al mercado. Si tuviera que hacerlo, sería aprovechando correcciones de corto plazo que en ocasiones se producen.